Muy buenas noches y bienvenidos a A Fondo, hoy hablaremos del centro de Medellín que en los últimos días ha causado revuelo por la explosión de dos granadas que han cobrado la vida de dos personas y cerca de 40 heridas. Corporaciones de paz atribuyen el hecho a la presencia de las denominadas convivir que extorsionan a comerciantes. Las autoridades reconocen la problemática y aseguran que hay un reacomodo por la ofensiva para combatirlas. En manos de quién está el centro de Medellín y cuál es la situación real que dicen las autoridades, esto se los vamos a contar hoy en A Fondo. Bienvenidos. En la madrugada del 22 de marzo, una granada explotó en las manos de un habitante de calle en Centro Día. Cuatro personas murieron y doce resultaron heridas, entre ellas ocho policías. El 5 de julio explotó una granada en el sector El Rautal. Una mujer murió y 32 personas resultaron heridas. Cuatro días después, el 9 de julio, una nueva explosión. Esta vez una granada en Barrio Triste que cobró la vida de un hombre e hirió a cuatro personas. Todos los atentados ocurrieron en el centro de Medellín, que según Corpades atraviesa una difícil situación de orden público por la presencia de las convivir en la zona. Las convivir es algo que viene históricamente concentrándose en Comuna 10. Estamos hablando de unas 35 grupos de las convivir, ocupan el 90% de la Comuna 10. Pueden ser entre 500 a 750 hombres. Están metidos en todo, desde la protección de los jefes de la droga hasta la protección del contrabando, pasando por el tema de la vacuna, por el tema de la prostitución, por el tema de los juegos y de las apuestas ilegales. Investigaciones indican que las convivir serían las responsables de la extorsión al comercio en el centro con el cobro de la llamada vacuna. Paga la persona que está en prostitución, ¿cierto? Después de una relación debe pagar 5 mil o 10 mil pesos. Paga el dueño del bar, paga el de la chaza, paga el mecánico informal en Barrio Triste, paga el que vende minutos, paga el que vende tintos, paga el jíbaro y digámoslo así, pagan todos en la Comuna 10, directa o indirectamente, todo el mundo está pagando la vacuna. Esta es una de las zonas de mayor comercio en el centro de la ciudad. Hicimos un recorrido para hablar con los vendedores y aunque muchos temen hablar sobre el tema de extorsiones y vacunas, reconocen que atraviesan por una delicada situación de seguridad. Las autoridades aseguran que los recientes atentados obedecen a un reacomodamiento de convivir y otros grupos ilegales por la ofensiva que adelantan para combatir la criminalidad. Hay preocupaciones por algunos hechos como por ejemplo la explosión de las granadas que se presentaron hace unos días. Esto nos llena de preocupación y obviamente nos obliga a fortalecer acciones, estrategias, mecanismos para seguir atacando la delincuencia organizada. Según la policía, este es el comparativo de criminalidad con respecto al año anterior. Estas cifras son las que aún no satisfacen a las autoridades que ratificaron su lucha y invitaron a la ciudadanía a denunciar. Los resultados no son satisfactorios. Sabemos que da miedo denunciar, sabemos que a veces hay desconfianza en la institucionalidad. Busquen la institucionalidad representada en la alcaldía, en la Secretaría de Seguridad. Allí le recibe la denuncia directamente una persona de la fiscalía, lo cual puede dirimir ese conflicto de alguna manera de desconfianza en algunos casos de la policía. Por el centro de Medellín circulan cerca de 1.200.000 personas diariamente. Existen 85.000 residentes, 300.000 trabajadores y 22.500 establecimientos comerciales. Pese a las dificultades, el llamado a la ciudadanía para devolver la confianza en el centro es uno. Estamos viviendo el centro, el centro con sus potencialidades, el comercio, en el turismo, en lo patrimonial, en lo comercial, en lo académico. Es un centro dinámico, un centro supremamente vital, importante. Muy bien, ¿de quién es el centro de Medellín? En manos de quién está, qué dicen las autoridades para hablar de este tema? Precisamente hoy nos acompaña Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Penalco Antioquia. Director, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Muy buenas noches, don Jorge, un gusto saludarle y lo mismo a los televidentes. Muy bien, por parte de la alcaldía está el vicealcalde de territorialidad de la alcaldía de Medellín, Álvaro Verdugo. Doctor Verdugo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Jorge, buenas noches y un cordial saludo para todos los televidentes. ¿Podemos hablar de crisis, empezando básicamente por la posición de la alcaldía, podemos hablar de crisis en el centro de Medellín a raíz de lo que ha pasado recientemente? No. Tú puedes hablar de un proceso que se está invirtiendo. Cuando tú miras nuestro centro, y no son palabras mías, esta la dice Medellín como vamos, ha sufrido un proceso de deterioro durante las últimas dos, casi que tres décadas. Y esos son acumulados. Sí, y hay convivir y hay todos estos problemas. ¿Cómo puede uno hablar de que no hay crisis cuando Penalco, precisamente lo ha mencionado en otras oportunidades, tiene cerca de 20 mil extorsiones al año o 20 mil personas que han sido o agremiados que han sido extorsionados? ¿Me corrige la cifra, doctor Soto? Sí, es una cifra de lo que se conoce. De lo que se conoce porque realmente, no solo en el centro, sino en la ciudad de Medellín y en los 10 municipios que conforman el Valle de Borrá. Muy flagelados y afectados las estructuras microempresariales, famiempresariales, el pequeño comercio representado en la tienda de cada esquina, cada cuadra. Pero también el centro que tiene una estructura formal y legal, que es la de que nosotros hablamos y representamos con 20 mil empresas multisectoriales. El 80% de comercio, de servicios, como hotelería, como restaurantes, como servicios financieros, de salud, de seguros, pero también hay un 16% de estructura industrial. De esa gran cantidad de afiliados que ustedes tienen, de esa estructura empresarial, de ese tejido comercial que hay en el centro aproximadamente, ¿cuántas personas o cuántos establecimientos de esos se han visto afectados precisamente por un fenómeno como es la extorsión? Sí, el número en el Valle de Borrá es de unos 20 mil. Es una cifra descomunal donde sectores también como el transporte son bastante afectados y damnificados por esta situación ilegal, criminal, delincuencial, que se vuelve Vox Populi. Y donde hemos venido trabajando, aquí es importante destacar, la alianza público-privada con la Alcaldía de Medellín, con dos vicealcaldes, no solo el doctor Verdugo, sino también el doctor Luis Fernando Suárez, de Gobernabilidad, buscando que actores también del sector privado de la institucionalidad, como la Cámara de Comercio de Medellín, como el Comité Intergremial, Corpo Centro, varias asociaciones de comerciantes, por supuesto Fenalco, estemos buscando un plan de recuperación. Y esto hay que destacar que ha habido una apuesta muy grande de la actual administración, desde el punto de vista de inversión de recursos, vinculando a nuestra policía metropolitana, vinculando a la seccional de fiscalías. Es un trabajo mancomunado de la institucionalidad, entre otras, para invitar a las personas que son víctimas de la delincuencia a que denuncien. Y no tiene que ser la denuncia tradicional formal. Se recibe una denuncia vía celular, en la Alcaldía hay disposición de atender estas denuncias, igualmente la denominada denuncia no formal que logramos desde Fenalco con el Ministerio de Defensa, para que de forma anónima, con el gaula metropolitano, se puedan poner en conocimiento estos hechos que afectan profundamente a las personas y la estructura empresarial y desencadenar el proceso. Por supuesto. Doctor Verdugo. Señor, insisto sobre lo que te dije, no hay crisis. Las crisis son cuando no se sabe qué hacer. Hace dos años, muy posiblemente podías hablar de crisis. Nosotros no logramos que policía, fiscalía y la municipalidad y la sociedad trabajasen de consumo. Nos gastamos un tiempo en construir esas confianzas. De hecho, el doctor Sergio Ignacio bien lo ha dicho, ahora estamos trabajando de conjunto. En este momento no hay crisis. Posiblemente si hay alguna crisis, ahí lo decían ustedes en los videos que pasaron posiblemente entre los mismos delincuentes. Pero ya la sociedad, la administración, estamos trabajando. Se desató un proceso para revertir ese proceso de dos décadas y media. ¿Qué es lo que está pasando entonces ahora? Que tenemos un plan estratégico, un plan estratégico que efectivamente trasciende estos gobiernos, que involucra no solamente el actor municipal como tal, sino que se trabaja con la sociedad, que tiene siete dimensiones. Lo digo un poco, vicealcalde, ya vamos a entrar un poco más a fondo, digamos, en ese trabajo que está haciendo la alcaldía. Lo digo porque esto no es nuevo. Es decir, en otras administraciones se ha puesto un acento en el centro buscando precisamente revertir todas estas problemáticas que están sucediendo. Y hoy tenemos un nuevo plan y posiblemente llegue otra administración municipal y tengamos un plan distinto al que ustedes están haciendo. Pero digamos que en el centro no hay un doliente realmente, no hay un doliente. Hay veces uno escucha de alguna manera voces como la de los gremios, gremios que inclusive muchos ya no están asentados en el centro, grandes empresas que ya no están asentadas en el centro y hoy el centro entonces es tierra de quién, es decir, quién le pone ese acento al centro. Es importante, pero lo digo es porque esto no es un tema nuevo. Bueno, yo diría que tus palabras son como absolutamente terribles y eso es cierto que hay problemas. sino que en muchas ocasiones lo hemos cubierto. Evidentemente una administración porque es su deber, pero el problema que hay en el centro, como muchos otros problemas, son problemas de una sociedad. Pongamos, nuestros habitantes de calle no son de una administración, es un proceso de una sociedad deteriorada durante décadas, como bien se dice. El proceso de las convivir, eso no nace acá, eso viene de allá. Tú no puedes pedir que por arte de magia se transforme una realidad. Primero hay que construir esas confianzas. Porque no hay un plan a largo plazo en el centro de Medellín, es decir, que trascienda las administraciones. Lo que te estoy diciendo es que sí lo hay y que lo estamos trabajando de conjunto y por eso precisamente es que es de largo plazo, porque no va a ser de un gobierno, es de una sociedad. Es decir, es política, porque es decir, es una política ya pública que permita que otras administraciones la apropien y puedan seguirla aplicando. Perdón, por política pública que se sea, y me perdonas, efectivamente no tiene trascendencia en el tiempo si una sociedad no se empodera y ese es el proceso fundamental que venimos dando. Con todos los actores fundamentales del centro nos hemos sentado, los hemos mirado, estamos dialogando. El señor alcalde la semana pasada en el auditorio de Fenalco precisamente se sentó con todos y cada uno a escuchar todos esos problemas, pero más que eso, a empoderarse del plan para poderle dar continuidad. Y ojo con las características del plan. Es un plan de siete dimensiones, con 2.1 billones. Nadie ha invertido esos dineros allá. Y tiene que ver con movilidad, con legalidad. ¿A qué plazo, vicealcalde? Ese plan tiene tres tiempos. Un tiempo que ya pasó el año pasado, donde acometimos los primeros, que era lo de legalidad, movilidad y seguridad. Y ahí tuvimos unos resultados. No los que son los mejores, no, pero sí hubo un proceso de cambio y es reconocido. Tú has visto testimonio de eso y lo han dado muchísimas personas. Bueno, pero segundo, tiene otro al terminar esta administración, en el cual nosotros esperamos que el cambio sea sustancial. Y tiene un tercer plazo, que es de 12 años y está delimitado por el POT. Perfecto. ¿Usted queda tranquilo con eso, digamos, con ese trabajo? ¿O qué faltaría? No, no podemos estar tranquilos y tenemos que ser muy sinceros y le entiendo sus inquietudes, que son las de la comunidad. Primero, el centro es un corazón de la ciudad de Medellín. Y es el alma de los 10 municipios que conforman el Valle de Borra. Y hay que partir de algo que hemos reconocido en la alcaldía, que el diagnóstico es de que está enfermo y requiere tratamiento. Lo importante es ver las causas que hemos ido identificando para establecer el proceso de su recuperación y su reconquista. Aquí tenemos una situación que viene de hace muchos años, más de 20 años. Aquí se presenta una típica influencia de lo funesto del narcotráfico. Ese es un legado, una herencia, una inversión de valores, una cultura mafiosa, traqueta, que tiene su mayor problemática en el centro de Medellín. ¿Por qué? Tenemos 20 mil empresas formales, hay un comercio informal, hay 85 mil personas que afortunadamente lo habitan, domiciliados, en casas, en residencias. Tenemos los mayores patrimonios históricos, culturales. Tenemos nuestro emblema referente Museo de Antioquia, la Plaza de Botero, el Banco de la República, los parques emblemáticos con la Catedral Metropolitana, el Paraninfo, toda esta institucionalidad. Un millón trescientas mil personas estamos transitando diariamente por el centro. Por supuesto. 560 manzanas, barrios emblemáticos. Se volvió muy atractivo para la delincuencia, que hay que reconocerlo también, esto tenemos que ser muy sinceros, el mayor indicador de homicidios, que ha venido reduciéndose como indicador en toda la ciudad, pero que en el centro el año pasado tuvo 141 homicidios. Eso es verdad. El primer semestre de este año, más de 70 homicidios. Sí, claro. La mayor comisión de delitos contra el patrimonio, empezando por el robo de carros, de motos, el robo de celulares, la extorsión, la prostitución y lamentablemente infantil, está allá. Pero tenemos que recuperarlo y reconquistarlo, porque tiene un equipamiento, tiene una capacidad instalada, tiene una institucionalidad que tiene que ser nuevamente copada por los actores de bien, que somos la inmensa mayoría. Y tenemos que contar con el apoyo de la fuerza pública. No solo es un problema de Medellín, ni del departamento de Antioquia. Este es un tema que trasciende a lo nacional. Hemos hablado con el ministro de Defensa. Él empezó a admitir las denuncias no formales, sobre todo con el tema de extorsión y chantaje. Y requerimos más fuerza pública, más equipos y que además, el tema de justicia, y perdóneme, 30 segundos, Jorge, el tema de que se judicialice, cuando se captura inclusive en flagrancia, empiece a operar. Porque aquí hay una gran decepción que desmoraliza a todos los actores. Solo el 5% de todas las personas delincuentes que son capturadas en flagrancia son judicializadas. Increíble. Así es. Increíble. Muy bien. Ahora vamos a ahondar y vamos a hablar un poco más del plan del centro vicealcalde. Pero antes son las cifritas. Vamos a una pausa y ya regresamos con las cifras, vicealcalde. Discúlpeme. Vamos a una pausa en afondo y ya regresamos para seguir hablando de lo que está sucediendo en el centro de Medellín y qué labores están emprendiendo las autoridades para su recuperación. Muy bien, seguimos hablando del centro de Medellín y el vicealcalde de territorialidad de Medellín. Y nos acompaña bien a fondo, se trata de Álvaro Verdugo. Vicealcalde, usted ha estado mencionándome aquí en la pausa unas cifras de alguna manera que demuestran esa recuperación que se está registrando en el centro de Medellín. Lo que pasa es que hay que priorizar y focalizar. Nosotros priorizamos y decimos, cuando hablamos del centro, pongamos, hay veces que cogemos cifras que son del todo del Valle de Aburrá o cogemos aquellas que son las 570 manzanas. No. Donde nosotros estamos trabajando junto con la sociedad, donde está aplicando el plan, es un cuadrante que es el que conocemos como el centro histórico. Y aquí tengo unas cifras de ese. O sea, que lo que estamos haciendo, doctor, es bueno y da resultados. ¿Pero qué vale atrapar al delincuente si no podemos tener una judicialización, como lo mencionaba el director de penal, cuasi unos instantes en la fondo? Mire, en principio ni siquiera los atrapábamos, porque la policía como tal se dedicaba a atracar los pequeños, los que hacían las pequeñas cosas, los pequeños atracos, los pequeños robos. Luego, después de un año de trabajo con la policía y con la fiscalía, después de lograr que nos incrementaran sustancialmente, pero aún faltando policía, y luego de trabajar con el fiscal, logramos que trabajasen juntos. Logramos que pusiesen cuatro fiscales especializados para el centro. Sí, señor, tenemos un problema en el sistema judicial. Y no es nuestro, es de todo un país. Hasta aquí hemos logrado construir trabajo conjunto entre tres. Porque la primera línea de desarrollo, lo entendí ahora, es esa línea de seguridad en la cual se viene trabajando. Sin embargo, aún se ven esos fenómenos. Se ven fenómenos todavía de asaltos celulares, de robo de celulares, asaltos a algunos negocios. ¿Ustedes, según los comerciantes, creen que esos fenómenos han disminuido? ¿O finalmente este trabajo que ya está haciendo las autoridades está dando resultados en el centro de Medellín? Depende. Si tú tomas las estadísticas del centro, han disminuido. Pero si te digo, en la de los cuadrantes, han disminuido. Porque empezamos a medir dónde estamos haciendo exactamente, dónde estamos trabajando. Y ahí entonces, los homicidios, en el primer trimestre fueron siete, y en el segundo fueron cuatro. Muestra una disminución. Los hurtos a personas pasan de 80 a 25. Los hurtos a establecimientos comerciales de 26 a 14. Y los hurtos de motos de 19 a 10. Los de vehículos se mantienen estable. Y lo que habría que preguntar, sí, sí hay denuncias. Y la gente se está denunciando también. Que eso es lo que estamos y queremos trabajar conjunto con ellos. Vamos a ver cómo logramos establecer unos vínculos de confianza para que la gente tranquilamente pueda denunciar. Porque sin eso no podemos hacer nada. Bueno, como decíamos ahora, hay problemas. Y lo más honesto es reconocerlos para buscar superarlos. Y en eso estamos todos comprometidos. Hay un plan inteligente que es el de mayor número de cuadrantes. Se ha incrementado exponencialmente. Ya podemos hablar de unos 60 cuadrantes. Y funcionan. Y funcionan. Pero falta todavía más. Hay recurso humano que ha provenido del Gobierno Nacional del Ministerio de Defensa, de Policía, Funcional, Alcaldía, hace un esfuerzo que hay que reconocer. Es el mayor presupuesto en los últimos 25 años para este tema de inseguridad. Lo valoramos. Hay una gran voluntad política, una gran disposición. Pero esos problemas tienen también otras causas. No hemos hablado de la grave de la invasión del espacio público. Por informales y por ilegales. Ese es un tema, claro. Ese es un tema de mucha entidad que tenemos que solucionar. Y aquí, quien tiene la jurisdicción y la competencia, es la Alcaldía de Medellín. Pero también con los problemas que hay de la indigencia, los habitantes de calle, que son miles, que son verdaderas avalanchas, a veces son azonadas, como las vemos en ciertos sectores, cuando se hacen acciones ejemplares, como son las de combatir esas cuevas y ollas de vicio. Que eso es lo que hay que hacer, que el sector privado respalda a nuestra Alcaldía, porque ha tenido el coraje y el valor civil. Hay un tema social, de salud, psiquiátrico. Y en el cual también en este plan integral, de esta alianza público-privada, la Alcaldía está tomando las medidas. Lo que pasa es que no se perciben todavía, no se nota un mejoramiento y por eso esas inquietudes y preocupaciones. Pero nosotros tenemos que recuperar, tenemos que invitar nuevamente a que los empresarios sigan arraigados. No podemos permitir que como en el año pasado se nos vayan 240 empresas del centro de las... ¿240 empresas? Es una cifra importante en la vigencia del 2013. ¿Y este año qué ha pasado? Es una cifra alta realmente, cercana a las 150, que tenemos que buscar que esas 20.000 que hay sigan incrementándose. Y aquí viene algo interesante, que hay que tocar también con visión, que es el plan de ordenamiento territorial. El POD tiene un ingrediente, un ponente para el centro de la ciudad de Medellín. Y una de las formas de recuperarlo es privilegiando la construcción, porque es la comuna menos habitada, la comuna de La Candelaria, de todas las que tiene Medellín. Solo 85.000 personas. Negocios comerciales, establecimientos de otro tipo. Como es atraer la inversión inmobiliaria, que es el sector que más dinamiza cualquier economía, no solo la economía, sino del mundo, que es un generador de desarrollo social de riqueza, y hacemos construcciones inmobiliarias de clase media y alta, va a haber una recuperación. Los eventos culturales, hay que hacerlo, Jorge, allí otra vez. Sí, claro, ¿no? Y el centro, recordemos que tenía cines, estaba la gran empresa allá, tenía unas inversiones gigantescas. Yo no recuerdo inversiones, bueno, ha habido adecuaciones al espacio público recientemente, como por ejemplo, Junín, viene otra peatonalización de una calle. Sí. Bueno, perdón, Junín no, Carabobo. Carabobo, Junín. Proyecto Bolívar. Proyecto de Bolívar, que también viene. Proyecto de Bolívar. Pero no, miras, son 2.1 billones de pesos, millones de millones de pesos. ¿Cuándo viene la peatonalización de Bolívar? La peatonalización de Bolívar empieza su construcción en octubre, y está terminada para septiembre del año entrante. Él tocó, y me queda muy poco tiempo, pero él tocó un tema sensible, y es la ocupación del espacio público por parte de los venteros informales. ¿Qué hacer con ese tema? Es un tema que al parecer no tuviese solución. No, 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 sí tiene solución, y de hecho la tuvo, y de hecho las palabras de él mismo en sus testimonios las reconocen a diciembre del año pasado. No fue la solución total, ni es lo que queremos. Pero mire, usted no puede simplemente llegar y decir, salen todos los venteros del espacio público. ¿Tú conoces tu ciudad sin venteros? No, yo sí las conozco toda la vida con venteros, pero ojo, épocas mucho más organizadas, y lo que hicimos el año pasado fue organizar un poco en principio. Para este año diciembre empezamos desde agosto a organizarlos. Ellos tienen que tener oportunidades, y no tienen que compartir con el comercio formal, no, en absoluto, y ya tenemos la oferta para ellos, y la forma de organizarlos para que en diciembre no haya sedesormente habido. Ya se acabó el tiempo del programa, pero yo sí quiero invitarlos a un mensaje, y es invitar a las personas a que colaboremos en el centro, es decir, que todos pongamos un granito de arena en el centro, tampoco es el ACO, es el centro de la arena, tiene espacios culturales, tiene espacios recreativos, tiene espacios para compras, es decir, tiene una multiplicidad de opciones con las cuales se puede disfrutar de este lugar de la ciudad. Yo creo que el doctor Sergio, no se va a hacer una banderada, porque cómo va a decir que en el centro es terrible porque no viene nadie a comprarle a sus familias. No, 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 el centro es lleno de personas. No, 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 el centro es lleno, el centro está vivo. Un millón trescientas mil personas, estamos bien. Trabajamos doscientas cincuenta mil formalmente, en esas veinte mil empresas. No, no, y el centro nuestro es maravilloso y está lleno de vida y lleno de cosas para todos. Jorge, permítame, yo le mando un mensaje a nuestro alcalde, a Aníbal Gaviria, Jorge, es el siguiente, mire, volvamos tan atractivo el centro que hagamos una revisión de esos impuestos, no solo para los comerciantes y empresarios, sino también para los residentes, tanto desde el punto de vista de índice de comercio y predial, para que sea atractivo y las personas vuelvan otra vez a hacer inversión, a estar asentados allí, hay que pensar, son estrategias prácticas, inteligentes y que estarán a la vuelta del esquema. Pero usted también fue muy estratégico, la tiró al final del programa, porque ya no hay tiempo para poner el respeto. Pero entonces, que hay cinco medidas adicionales que de pronto más potentes que esa misma. La generalidad de la gente, buscan la disminución del impuesto, no, yo quisiera pagar muchos impuestos porque gano más, hay estrategias que generan mucho más ventas. Es un tema que sin lugar a dudas nos va a volver a aglutinar aquí en futuras emisiones de A Fondo y en otros programas que hagamos para analizar un lugar que nos duele a todos como es el centro de Medellín. Sergio Ignacio Soto, director de FENALCO, gracias por estar en A Fondo. Muy amable, muchas gracias. Álvaro Verdugo, vicealcalde de Territorialidad de la Ciudad, muchas gracias por estar en A Fondo. Jorge, gracias a ti y consta que no vimos ni la puntica del plan estratégico. No, 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 es eso, nos queda muy corto. Y queremos recuperar la juniniada tradicional y la parque Bolívar a Bresalles y el Aasto. Qué rico, qué rico, un tintico por allá, es maravilloso. Maravilloso, muchas gracias a ambos por haber estado en A Fondo. De esta manera, llegamos al final del programa, no olvide opinar en nuestras redes sociales, arroba, teleantioquia, enumeral A Fondo. Muchas gracias por su compañía y quédense en mi canal porque hoy la noticia es la contratación de James Rodríguez en el Real Madrid. Por eso, después de A Fondo, a continuación, teleantioquia, recuerda la final del ponifútbol de 2004 cuando James jugaba para Academia Tolimense. Que tengan una feliz noche. La vacuna se ha presentado mucha violencia en estos últimos días, más que todo en el barrio triste, pero ahí la gente trabaja con susto, pero hay que trabajar. Las autoridades aseguran que los recientes atentados obedecen a un reacomodamiento de convivir y otros grupos ilegales por la ofensiva que adelantan para combatir la criminalidad. Hay preocupaciones por algunos hechos como por ejemplo la explosión de las granadas que se presentaron hace unos días. Esto nos llena de preocupación y obviamente nos obliga a fortalecer acciones, estrategias, mecanismos para seguir atacando la delincuencia organizada. Según la policía, este es el comparativo de criminalidad con respecto al año anterior. homicidios 74 hasta julio de 2014. Paga el dueño del bar, paga el de la chaza, paga el mecánico informal en Barrio Triste, paga el que vende minutos, paga el que vende tintos, paga el jíbaro y digámoslo así, pagan todos en la comuna 10, directa o indirectamente, todo el mundo está pagando la vacuna. Esta es una de las zonas de mayor comercio en el centro de la ciudad. Hicimos un recorrido para hablar con los vendedores y aunque muchos temen hablar sobre el tema de extorsiones y vacunas, reconocen que atraviesan por una delicada situación de seguridad. Muy preocupante, mucho robo, vea, mire la violencia, pero uno como que va tolerando eso poco a poco, pero es difícil. En manos de quién está el centro de Medellín y cuál es la situación real, que dicen las autoridades, esto se los vamos a contar hoy en A Fondo. Bienvenidos. En la madrugada del 22 de marzo, una granada explotó en las manos de un habitante de calle en Centro Día. Cuatro personas murieron y doce resultaron heridas, entre ellas ocho policías. El 5 de julio explotó una granada en el sector El Reutal. Una mujer murió y 32 personas resultaron heridas. Cuatro días después, el 9 de julio, una nueva explosión. Esta vez, una granada en Barrio Triste que cobró la vida de un hombre e hirió a cuatro personas. Todos los atentados ocurrieron en el centro de Medellín y, según Corpades, atraviesa una difícil situación de orden público por la presencia de las... Muy buenas noches y bienvenidos a A Fondo. Hoy hablaremos del centro de Medellín que en los últimos días ha causado revuelo por la explosión de dos granadas que han cobrado la vida de dos personas y cerca de 40 heridas. Corporaciones de paz atribuyen el hecho a la presencia de las denominadas convivir que extorsionan a comerciantes. Las autoridades reconocen la problemática y aseguran que hay un reacomodo por la ofensiva para combatirlas. Convivir en la zona. Las convivir es algo que viene históricamente concentrándose en Comuna 10. Estamos hablando de unas 35 grupos de las convivir ocupan el 90% de la Comuna 10. Pueden ser entre 500 a 750 hombres. Están metidos en todo, desde la protección de los jefes de la droga hasta la protección del contrabando, pasando por el tema de la vacuna, por el tema de la prostitución, por el tema de las apuestas ilegales. Investigaciones indican que las convivir serían las responsables de la extorsión al comercio en el centro por el cobro de la llamada vacuna. Paga la persona que está en prostitución, ¿cierto? Después de una relación debe pagar 5 mil.